Bueno, si se preguntan dónde estoy, hoy estoy en Salem, que es un pueblo al norte de Boston. Es el famoso pueblo de las brujas de Salem, la película. Y aquí todo está basado en witchcraft, brujería, ocultismo, ciencias ocultas. Es un pueblo muy, muy bonito. Les estaré contando sobre la historia de Salem aquí, mientras estamos. Y vamos a hacer un poco de fotografía callejera, street photography. Y vamos a pasar bien. Bienvenidos. Salem fue fundado en 1626 y aquí se hizo el gran juicio sobre las supuestamente brujas en el año de 1692. Y tristemente ese es uno de los puntos por los cuales más se conoce a Salem. Bueno, vamos a estar aquí recorriendo las calles, calles que tienen casas de 400 años de antigüedad. Y que va a celebrar dentro de poco sus 400 años de vida la ciudad. Vamos a estar aquí haciendo fotografía callejera hoy, todo el día, toda la tarde. Y este será un agradable paseo por la ciudad más embrujada de los Estados Unidos. Bueno, la configuración de la cámara es muy sencilla. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es poner tu cámara en modo manual. Y allí vas a escoger todos los parámetros. El primero es la apertura. La apertura va a ser en 8. Esto te va a permitir que sea rápida y todo te quede en foco. Segundo es escoger la velocidad. En este caso la mejor es 250. Por último, escoger el ISO, que es la cantidad de luz y el ruido de cámara. Necesitamos el menos ruido posible, por eso la ponemos en 100. El balance de cámara debe estar en automático o en Daylight. Yo siempre lo manejo en automático. Recuerda que siempre puedes hacer cambios al balance de cámara en postproducción, en Liveroom o en Photoshop. El segundo modo es colocarlo en prioridad-velocidad. Tú solamente escoges la velocidad, que sería la misma, 250, y dejas que la cámara haga el resto. Que sería colocar la apertura y el ISO. En cuanto al lente, es recomendable tener un lente de 35 milímetros. Este, por ejemplo, va del rango de 28 a 75, por lo cual tengo varias opciones. Pero 35 es lo recomendable. La fotografía callejera tiene su gran atractivo para mí en dos cosas muy importantes. La primera, en que la puedas hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Vas solo o vas en compañía. Eso es muy importante porque no tienes que sacar tiempo de tu familia para disfrutar la fotografía. La segunda gran ventaja que tiene la fotografía callejera es que no necesitas un gran equipo. Solo necesitas tu cámara y tu lente. No necesitas filtros especiales, no necesitas un trípode, no necesitas ni siquiera flash. Lo que quiere decir que con una maleta pequeña en la que caminas por la calle, simplemente llevas tu cámara, tu lente y es así. Esta es Excess Street, la calle más importante para caminar aquí en Salem. Está llena de tiendas de craft, de souvenirs, de restaurantes, de arte milenario, todo lo que tenga que ver con el cultismo y toda la ciudad tiene que ver con lo negro, lo oscuro, las brujerías, absolutamente todo. Ese es el motivo, es lo más importante aquí para destacar en esta ciudad en la que todos vienen a conocer una ciudad de más de 400 años basada en la brujería. Una de las grandes desventajas de la fotografía callejera es que los resultados de la fotografía callejera en muy pocas veces pueden ser vendidos como póster o como cuadros para colgar o decorar. Es más como un hobby, es más como para mostrar, para ponerlo en tus redes sociales, pero no es un arte del cual puedas sacar mucho dinero. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos tomando fotografías aquí por las calles de Salem y compartiendo con la familia, como siempre. Los dejo con las últimas fotos que tomé en esta ciudad y recuerden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen las anotaciones de mi próximo video y como siempre, practicar, practicar y practicar. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!